Un santuario en México tiene más visitantes que los del Vaticano, lo que indican los indicadores. Según el estudio Forbes Traveler, el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en México, con más de 25 millones de visitantes al año, es el santuario católico más visitado del planeta, seguido muy de cerca por la Basílica de San Pedro en el Vaticano, que congrega 21 millones por año, y por la Catedral de Notre Dame en París, que convoca anualmente a 14 millones. Esto indica que aunque son menos monumentos, los de América se visitan mucho más. Esto es lo que indican los indicadores.